Gracias. 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 Este... Y program language? Push technology. Push technology. Query. Queue. Queue,livre, museum collection of data. Este... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se hace? y 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 en la línea de mail por el poder delimitado no 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 es la vez en la información en la comunicación en la comunicación de la verdad en el proceso de sending and la información de la telecomunicación la telecomunicación la comunicación la comunicación y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? y 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 ¿Qué es lo que se trata de los medios de comunicación? ¡Suscríbete al canal! y 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 dv i digital visual interface dvr digital video recorder enhanced data rate for gsm system system for mobile communication is pd scsc electronics delay storage automatic calculator electronic discrete variable automatic computer automatic computer email email GIF, Graphical Interchangeable Format. GPRS, General Packet Radio Service. GSM, Global System for Mobile Communication. GUI, Graphical User Interface. HSVPA, High-Speed Downloading Packet Access. WAP, Wireless Application Protocol. WAV, Waveform Audio. Wi-Fi, Wireless Fidelity. WBMP, Wireless Bitmap Image. WLA, Wireless Local Area Network. WMA, Wireless Media Audio. WMS, Wireless Markup Language. WMA, Wireless Admiratef. WMA, Wireless Audio. WSM, Wireless Markup Language. y 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 d anny y y y y y y es y 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 la y 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